Dámelo Dámelo Stop Ok Volumen, papá To Combia, combia, combia Libora Adiós Ab actress John Lucina Soy un lobo solitario por culpa de un fin Porque me dejó Soy un lobo solitario por culpa de un fin Porque me dejó Soy un lobo solitario por culpa de un fin Porque me dejó Yo le di mi cariño Le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición Hoy solito hay el mundo No me importa el futuro Un lobo solitario ese soy yo Yo le di mi cariño Soy un lobo solitario por culpa de un fin Porque me dejó Soy un lobo solitario por culpa de un fin Porque me dejó Yo le di mi cariño Le di toda mi vida Y ella me lo pagó con la traición No me importa el futuro Hoy solito hay el mundo Un lobo solitario ese soy yo Yo le di mi cariño No me importa el futuro Entonces que me dejó Gracias por ver el video. 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 Gracias.